Una de las empresas consultoras a nivel mundial que hacen mucho estudio a nivel tecnológico para decir, oye, pues, ¿cuáles son las tendencias? ¿Cuáles son las tendencias en tecnología? ¿Cuáles son las novedades o la tecnología que realmente está avanzando o realmente está teniendo o está cambiando cada día a nivel empresarial, etcétera? Es Garnet Group. Garnet Group es una consultora muy conocida, con mucho valor en el mercado en cuanto a confianza en lo que ellos predicen. No solamente predicen, ya te digo, temas tecnológicos en todo, abarca todo. Y ellos hicieron, en este estudio, no sé si estáis viendo, si se ve bien, ¿vale? La imagen que es un cuadrante, ¿vale? Un cuadrante mágico donde ellos analizan, ¿vale? Analizan todas estas herramientas de business intelligence o las más populares, ¿vale? Las más populares, sobre todo de las empresas grandes, ¿vale? Y en qué posición cada una se encuentra, ¿vale? En qué posición cada una se encuentra. Y si veis aquí, ¿vale? En la parte de líderes, o sea, liderando este mercado de inteligencia empresarial, primera cosa que quiero que tengas en cuenta es que Microsoft no lidera este mercado porque lleva años, lleva años con la herramienta. No, porque la herramienta apareció apenas en 2015, ¿vale? En 2015 apareció la herramienta y luego aquí si veis Tableau, ¿vale? Tableau que ahora la ha comprado Salesforce, ¿vale? Porque Salesforce antes tenía su propia herramienta y estaba por aquí. Salesforce estaba muy abajo del todo, pero ahora como ha adquirido Tableau, pues mira, ya está en esta posición. Entonces, Tableau que fue una de las primeras, una de las pioneras herramientas de inteligencia empresarial que apareció por 1998, más o menos, ¿vale? Más o menos apareció esta herramienta. O sea, es decir, apareció mucho antes que Power BI. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Microsoft, que era lo que te decía antes, Microsoft con el mercado que ellos ya tenían, con las integraciones que ellos hicieron con todas sus herramientas, la facilidad que hay para integrar con Excel, con las bases de datos de SQL Server, con otras herramientas incluso que ellos trajeron. Además de eso, una cosa que les ayudó, o sea, a ponerse líderes muy rápido fue porque ellos ya venían con el teléfono, ¿vale? Recordar que Microsoft en su momento también tuvo telefonía, ¿vale? Empezaron y de hecho creo que compró Nokia incluso, ¿no? ¿Para qué? Para meterse al mercado telefónico. Entonces, ¿ellos qué vieron? Dijeron, oye, el potencial mercado aquí no solamente está en este tipo de herramientas, no solamente está en integrar con todo el ecosistema, sino que también que se tenga acceso al móvil. Y fueron una de las pioneras en ese aspecto, ¿vale? Entonces, lo hicieron muy rápido. Y esa facilidad de acceder a los datos de una forma fácil y rápida al móvil fue lo que les llevó que en un año, pues ya estaban líderes, ¿vale? Líderes en el mercado en cuanto a este tipo de herramientas. Quiero invitarte a nuestro evento Semana Power Vía Intensivo. Una semana de formación donde te enseñaré el camino para dominar las mayores herramientas de inteligencia empresarial de una forma simple y práctica. Es un evento 100% online y 100% gratuito. Así que si te interesa, inscríbete ahora mismo en el botón de más información y nos vemos en el evento. Gracias por ver el video.